Esa investigación que se hace en el marco de la estrategia que se diseñó en el Grupo de Memoria Histórica, digamos que surge con una característica especial. El grupo había venido trabajando, como previamente lo definió, en clave de memoria y siempre en la perspectiva que se le impone a este tipo de trabajos de visibilizar y dignificar a las víctimas. Camilo comentaba al inicio cómo Iván ayer hizo alusión a las diferencias que pueden establecerse entre lo que es la memoria construida o la historia construida por el historiador y la memoria que construye el investigador social en clave de memoria y en clave de reparación. Los ejercicios del grupo y las investigaciones varias que había venido desarrollando, pues siempre estaban y han seguido estando basadas en darle prevalencia al relato de la víctima. Esto hacía que la investigación que asumimos Nubia Herrera y yo, ambas abogadas, presentara una característica especial, porque aquí ya no nos íbamos a ocupar esencialmente del relato proveniente de la víctima, sino precisamente del relato por fuera del escenario judicial, pero a partir del análisis del que había dado en el escenario judicial de los victimarios. Quisimos y el grupo definió como importante que ocuparnos de qué había pasado con el desarrollo de la ley de justicia y paz y cuál había sido si existía el aporte a la verdad de las denominadas versiones libres. Obviamente esto suponía, y así se deja claro en la presentación del informe, que no podíamos limitarnos ni a las versiones libres específicamente, ni al proceso de justicia y paz de manera exclusiva, sino que teníamos que realizar todo y analizar un contexto histórico que nos muestra claramente cómo esta ley de justicia y paz es consecuencia de un proceso de más de 60 años, en el cual el Estado, a través de los diferentes gobiernos, siempre ha recurrido a la producción de normas jurídicas que pretenden, entre comillas, legitimar o que pretenden facilitar la reincorporación de grupos armados a través, en un principio, de amnistías e indultos y luego de beneficios jurídicos que poco a poco muestran la ineficacia de estos procesos. Es impresionante y así lo pudimos ver a lo largo de la investigación, cómo se repiten a lo largo de la historia estos esquemas, incluso en el lenguaje y en los instrumentos que se pretenden diseñar y utilizar para atraer, por ejemplo, a los grupos armados al margen de la ley a incorporarse a una organización civil dándole beneficios de carácter jurídico y ofreciendo una serie de beneficios que luego, a posteriori, reiteradamente, se incumplen, se traicionan y se dejan de lado cuando ya se han producido las firmas de los correspondientes acuerdos. Este ejercicio supuso establecer una diferencia que sirvió de premisa al trabajo, la diferencia entre lo que es la verdad judicial y la verdad histórica. Entendiendo que la verdad judicial es una verdad que siempre está supeditada de manera estricta y está supeditada concretamente a la prueba. En esas circunstancias, afirmamos, mi compañera y yo, esa verdad que se produce en los escenarios judiciales supeditada a la prueba es una verdad sesgada y siempre condicionada por una serie de factores que hacen que el resultado casi que necesariamente sea una verdad incompleta y una verdad parcial. Con el experimento de justicia y paz se le vendió al país la idea de que al partir el proceso de la versión libre, voluntaria por lo demás de los desmovilizados que se habían incorporado al proceso, su compromiso era aportar la verdad de todo lo sucedido, brindar información sobre todos los delitos cometidos, brindar información válida y eficaz sobre desaparecidos, secuestrados, sobre reclutamiento forzado, etcétera, lo que luego se va a evidenciar como un escenario de frustración. Desde el comienzo se empezaron a vislumbrar problemas graves para el mismo proceso y de hecho debo contarles que cuando se diseñó el proyecto aspirábamos a estudiar, si no recuerdo algo más, si no recuerdo mal, algo así como cinco de los bloques paramilitares desmovilizados. Al final pudimos adentrarnos en la investigación de uno solo de ellos, el bloque Montes de María, por la sencilla razón de que el proceso, seis años, cinco años después, que es cuando nosotras iniciamos la investigación, prácticamente ninguno había tenido un avance significativo. Por la dificultad que supuso obtener la información, por ejemplo, de entidades como la Fiscalía, no obstante tratarse de versiones libres y públicas. Nosotras demoramos alrededor de año y tres meses para obtener la primera información proveniente de la Fiscalía. A título anecdótico puedo comentarles que se nos decía con insistencia que de pronto ese no era un gran problema, dado que las versiones libres de los desmovilizados, una vez iniciado el proceso, se podían encontrar en las calles, en los andenes de Paloquemao y que las vendían a dos mil pesos. Esto primero no era cierto y segundo, pues siempre pensamos en el grupo que conformamos para la investigación, que teníamos que cuidar mucho la rigurosidad del material con el que íbamos a trabajar. Estas versiones fueron, ustedes recuerdan, orales y el discurso contenido en ellas era el material esencial de trabajo que íbamos a tener nosotras, luego arriesgarnos a la adulteración o a material incompleto o manipulado, pues era supremamente difícil. La idea era analizar en su extensión, cada una de estas diligencias, eran horas y horas de grabaciones, de videos de muy mala calidad, que mostraban también la falta de preparación de la misma rama judicial para asumir el proceso. En donde pudimos ver que esos escenarios de versiones libres y concretamente del Bloque Mantes de María, circunscribiéndonos especialmente a las versiones de Diego Vecino, Comandante Militar y Juan Chodique, se convirtieron en un escenario de reivindicación de discurso político, especialmente de Diego Vecino. La idea entonces fue entrar a contrastar este material con entrevistas directas, desde luego con la anuencia de ellas realizadas en la cárcel de La Picota de Bogotá. Y una de las cosas que quisiera comentar es cómo esa estructura, si se puede llamar así, del escenario de versiones libres en la fiscalía, de alguna manera se repetía en la cárcel de La Picota. A nosotras nos impresionó mucho, en la primera reunión que tuvimos con ellos, realmente fue relativamente fácil conseguir la anuencia para esas entrevistas en una primera etapa, cuando ellos nos reciben completamente organizados en un espacio en donde claramente se visualizaba la jerarquía del grupo. Y solamente podíamos hablar de manera directa con el señor Cobos, quien a su vez, si así lo decidía, daba la palabra o permitía la intervención de alguno de sus compañeros. A medida que avanzaron estos ejercicios, pues obviamente fue un poco más dificultoso, especialmente poder entrar a tratar de desentrañar desde la entrevista y la contrastación de lo dicho en esas entrevistas con lo expuesto en las audiencias de versión libre. Cada vez se hizo más difícil, por ejemplo, acceder al señor Uber Vázquez, el comandante militar, siempre aparecían situaciones que yo no me atrevo a calificar, estaba en clase, estaba enfermo, ese día no lo consideraba, lo que hizo que prácticamente la contrastación que quisimos hacer se concentrara en lo expuesto por quien se denominaba comandante del bloque, comandante político, Diego Vecino, que repetía de manera insistente y muy vehemente lo expuesto en las versiones libres. Un detalle que yo creo que es importante señalar es que estas personas inicialmente confesaron alrededor de mil hechos delictivos y que luego en el proceso que nosotros logramos analizar van a ser condenadas por siete de esos mil y pico de hechos. Que Juan Chodique, por ejemplo, acepta la comisión directa de más o menos 300 asesinatos, pero se mantiene en que esos fueron cometidos en su calidad de patrullero, no de comandante militar, y que nunca conoció las motivaciones que según él tuvieron quienes eran sus jefes dentro de una jerarquía muy específica que presentaban a partir de diagramas y demás, que nunca conoció las motivaciones. Aceptaban sí que en algún momento hubo algún tipo de alianza o colaboración de ciertos miembros de la fuerza pública, pero siempre reivindicando su doble condición, es decir, uno y otro, sobre todo Diego Vecino, arguía su condición de víctima de la guerrilla para luego reivindicar su condición de colaborador y de actor político que entra bajo las órdenes de toda la jerarquía a suplir la ausencia de Estado ante el reclamo de la misma comunidad. Es decir, lo que se ve claramente en este proceso y yo creo que es uno de los puntos que se pudieran tener en cuenta para el diseño de futuras comisiones de la verdad, es que un esquema estrictamente judicial, porque ese fue otro de los problemas, y es que los operadores jurídicos, les denominan ahora, de ese esquema de justicia y paz, fiscales y jueces penalistas, obviamente la mayoría provenían del ejercicio del derecho penal dentro de la estructura tradicional de la rama y era muy difícil por falta de capacitación y por otros varios motivos que ellos pudieran asumir de un momento a otro un tema tan complejo que les exigía además el conocimiento profundo del contexto en donde se habían producido los hechos del contexto político, del contexto social, del contexto histórico. Esto llevó, en mi criterio, a situaciones incluso absurdas, como ver uno desesperados a los fiscales en un momento dado, tratando de hacer historia, poniendo a los auxiliares a leer en ocho días cuánto libro les comentaban que pudiera contener una descripción, por ejemplo, histórica de la región del bloque que estaban trabajando. Ellos no, realmente la mayoría no estaban preparados, pero a su vez se combinan otras circunstancias complejas y difíciles y comento lo siguiente para ilustrar lo que señalo. En este caso del bloque Montes de María, en el caso específico de estas dos personas que luego van a ser condenadas a los ocho años, ellos deben estar a puertas ahora de cumplir la pena alternativa. Actuaron más o menos cuatro fiscales, si no recuerdo mal. La primera debió retirarse porque se le diagnosticó un trastorno emocional muy fuerte después de las primeras audiencias. Luego arribó al proceso un fiscal que generó expectativas muy positivas, pero que desafortunadamente luego fue grabado en conversaciones con representantes de los paramilitares que lo llevan luego posteriormente a la cárcel. Luego arriba una fiscal que logra, diría yo, encauzar de alguna manera el proceso con muchas dificultades que por ejemplo insiste en detenerse en temas relacionados con violencia sexual y delitos por razones de género y que curiosamente cuando llega ya a la última de las audiencias ante la sala del tribunal, de justicia y paz del tribunal, es retirada del caso y es trasladada a Bucaramanga. Luego prácticamente la última audiencia el tema queda en manos de un fiscal que acababa de recibir un proceso supremamente complejo. En unas circunstancias en donde más habían sido reiteradas y creo que se logra demostrar a lo largo del informe todos los obstáculos que se pusieron a la participación activa de las víctimas a lo largo de las distintas diligencias y audiencias. Lo que hacía aún más difícil que los fiscales, los jueces, los jueces avanzaran en la reconstrucción de ese contexto porque siempre tenían de manera reiterada era la presión de los victimarios que estaban siendo procesados o que estaban incursos en este esquema que de alguna manera en algún momento llegan a tomar las riendas del proceso. Debo decir que esto ha cambiado, que la fiscalía a lo largo de los años ha venido fortaleciéndose, que yo diría que si el proceso se implementara hoy sería de alguna manera distinto, no quiero con ello decir que fuera exitoso, pero que indudablemente a lo largo de estos años ha habido la necesidad y la posibilidad de que los distintos actores se vayan potenciando y vayan entendiendo las dimensiones de estos procesos. Otro de los temas que creo que vale la pena resaltar es que al menos tratando de responder la pregunta base que proponen los organizadores de este evento, es que para realizar esta investigación tuvimos que adentrarnos, por ejemplo, en un proceso muy exhaustivo de análisis de todo lo que ha sido el desarrollo normativo de los últimos 50 años en temas relacionados con el tema que nos ocupa. Por ejemplo, poder estudiar cada uno de los decretos desde Rojas, Pinilla, luego Valencia, luego Lleras, Camargo, en donde de alguna manera el Estado y los gobiernos atraen o logran herramientas para incorporar a los civiles en el tema del conflicto. Es decir, se puede demostrar que el paramilitarismo tiene una génesis compleja a lo largo de más de 50 años en donde normativamente se les van abriendo espacios y puertas que luego creo yo que en esto juega un papel importante la Constitución del 91, pues por obvias razones tienen que ser cerradas y tienen que empezar a buscarse mecanismos diferentes, no por ello menos precarios, para contrarrestar a los grupos armados y para dar respuestas contra insurgentes en una dimensión jurídica. Es decir, es curioso ver cómo las normas siempre están orientadas no a procesos, tal vez salvaría ahí el tema de los procesos propuestos durante el gobierno de Barco, no un esquema de distensión, transición, reinserción, consolidación, sino un sistema sencillamente de reinserción, porque sí, en el cual yo le ofrezco unos cuantos beneficios, usted se reincorpora a la sociedad, pero seguimos en las mismas, diciéndolo pues de manera muy coloquial. La investigación fue bastante tortuosa, si a mí me dijeran hoy si querría repetir un ejercicio, esto yo diría claramente que no, porque el obstáculo fuerte de, por ejemplo, del suministro de información, es un obstáculo que es difícil de vencer. Aquí cuando pusieron el video con el que se inició la sesión, Santrich hace alusión a algo que yo creo que no debo perder la oportunidad de señalar, porque lo sufrí o lo sufrimos en carne propia con esta investigación, que es el tema de los archivos. El tema de los archivos que se atribuye como función al Centro Nacional de Memoria Histórica, es un tema supremamente complejo y es un tema que yo creo que hoy la sociedad en su conjunto y quienes trabajan o trabajamos en estas perspectivas, debemos insistir en que se fortalezca y se dote a los distintos sectores de las herramientas para poder tratar con esto. El tema de los archivos puede suponer la gran talanquera en un marco transicional en el cual la sociedad tendrá que admitir que va a ser un sacrificio, sobre todo en materia de justicia, pero bajo la premisa de que en paralelo tiene toda la legitimidad para reclamar más esclarecimiento y más verdad y en esto van a jugar un papel importantísimo los archivos. Si nosotros que quisimos incursionar en este proceso cuando estaba en marcha frente a información pública que en principio no tenía ninguna restricción, prácticamente pasamos el 50% del tiempo previstamente programado para realizar la investigación buscando esa información que se suponía pública con todas las dificultades y luego nos tropezamos con una información precaria, incompleta, de muy mala calidad, pues yo no me quiero imaginar qué va a pasar si entramos en situación de posconflicto cuando la literatura especializada señala que los archivos, especialmente los institucionales, el momento en el que presentan el mayor grado de vulnerabilidad es precisamente cuando se está a puertas, por ejemplo, de la firma o la suscripción de acuerdos de paz. Hoy día, por ejemplo, ya es de una preocupación muy significativa saber qué ha pasado y qué está pasando con los archivos del DAS, como entidad que desaparece de la estructura del Estado. Hoy la respuesta no es una respuesta clara, algunos dicen que parte de esos archivos están en Procuraduría, otros dicen que son responsabilidad del Ministerio de Justicia, el Ministerio dice que está trabajando en el diseño de un plan estratégico y demás, pero el tema es que no hay claridad sobre dónde están y cómo están siendo preservados esos archivos. Entonces, esto para señalar que esta investigación nos mostró claramente la dificultad que supone acercarse a los archivos, en este caso de la Fiscalía, de la misma rama judicial, para poder desentrañar cuáles fueron lo que hay detrás del mismo proceso judicial. Es decir, un poco el propósito de la investigación fue mostrar había un relato consignado en las versiones libres con todo lo que suponía, con toda la problemática que está descrita a lo largo del informe, pero seguramente al entrar a analizar el contexto y al confrontar a quienes habían producido el relato y a las víctimas como tuvimos oportunidad de hacerla con ese relato, frente al cual se sintieron insatisfechas, se sintieron algunas burladas, otras consideraron que aquello que más reivindicaban como colectivo, que era el restablecimiento de su buen nombre, como un colectivo de campesinos que había trabajado a lo largo de décadas para consolidar su comunidad a partir de sus principios y de lo que creían que era o debía ser su proyecto de vida, en ningún momento es tenido en cuenta cuando los jueces producen las distintas… cuando los jueces producen las sentencias. Se habla del fracaso de la ley de justicia y paz y si uno va a las cifras y a lo que ha venido pasando… pues yo compartiría esa conclusión. Hay algunos puntos que creo que pueden advertirse como una especie de resultados favorables del proceso de implementación de la ley de justicia y paz, yo digo resultados favorables colaterales no deseados, es decir, el legislador produce esta norma, ya hemos entrado y seguramente todos los que están acá tendrán su posición frente a la ley y demás, cómo se produjo, la frustración que hay, esas historias no conocidas de cómo se concibió esa ley, las trampas que supuso seguramente y demás, pero el punto es que la ley de justicia y paz, al menos por ejemplo en el marco institucional, pone a ese país institucional y a ciertos sectores que jalonan desde las organizaciones a hablar de víctimas, de derechos de las víctimas, de verdad judicial versus verdad histórica, de los relatos, de archivos, hoy ya se tiene el tema del museo, memoria, testimonial, etcétera, etcétera, pero el punto es que es un punto de partida, aspectos que luego van a lograr un desarrollo, yo diría yo, un poco más completo en lo que se denomina la ley de víctimas y reparación de tierras. Simplemente ya para concluir, quisiera comentar lo siguiente, y es que de alguna manera el esfuerzo de la investigación estuvo orientado a trabajar sobre un proceso sobre el cual hay una tacha, para mí indiscutible, de impunidad, pretendiendo que la tacha de olvido no se vaya a concretar de manera tan gruesa como la otra, si me hago entender. Es decir, es un proceso que hay que conocer en profundidad desde sus orígenes, cómo funciona la justicia y cómo funciona la concepción y el diseño de la norma jurídica como herramienta para buscar propósitos específicos en pro de la paz. Yo diría que esta investigación, como todas las investigaciones, ojalá sirvan de aporte a un trabajo que en una comisión de la verdad, en el caso colombiano, pues va a ser muy complejo y muy difícil. Yo suelo señalar que diseñar una comisión de la verdad en Colombia, en donde hay avances importantes en materia de esclarecimiento, dada la complejidad del conflicto colombiano, la vigencia del mismo hasta ahora va a ser supremamente difícil, pero que sí se debería tener en cuenta la singularidad del desarrollo de conflicto, por ejemplo a nivel regional, a nivel de los sectores de víctimas más significativos, como el tema de los grupos étnicos, el tema de género, para pensar ojalá en una comisión de la verdad de alguna manera con presencia territorial o descentralizada o en varias comisiones de la verdad que se ocupen de estos asuntos. Simplemente entonces los invito a que como Camilo hagan el esfuerzo y se lean el informe y obviamente estoy a su disposición por correo electrónico para poder conversar. Ahí acompañan a este informe que es larguito, en el grupo siempre hemos tenido el problema de tratar de reducir, pero es bien complejo, pero está acompañado de un CD que contiene una serie de documentos que fuimos trabajando de manera autónoma para poder realizar el trabajo, pero que consideramos pueden ser útiles. Cito un solo ejemplo y es por ejemplo toda la evolución de lo que ha sido la incorporación del derecho internacional humanitario al ordenamiento jurídico colombiano. Ustedes encuentran en el CD un documento de más o menos 80 páginas en donde se muestra cómo ha sido esa incorporación y cuál ha sido la evolución normativa en Colombia y obviamente el tema del marco constitucional. Muchísimas gracias. Gracias.